¡Hey! ¿Qué tal? Estamos aquí en Smilers D, ¿no? Juego de estos bien sabrosones de... Eh... del creador del juego de Maloncabara, ¿no? Este va de estar en las barros y de vigilar a un Smiler llamado Karelia ¿No? Karelia de Smiler, ¿no? El Smiler Waifu Que mientras que en el juego real o en el lore son criaturas destructoras Aquí, pues, va a ser que no tanto, ¿no? Ella está en todos lados Yo, why is she so sick Vale, aquí tenemos... No se ve la linterna Vale, supongo que sea para espantarla Aquí no tiene pita de ver, eh... Batear esto, ¿qué es? Stop Le tengo que mandar Emilio Vale, a ver, a ver, a ver Supuestamente tengo que sacarle fotos, ¿no? A... al Smiler Aquí hay menos... Únete a los otros Es que hay menos cámaras, ¿eh? Hay menos cámaras aquí No veo nada Mmm... Podría... Voy a poner el motion detector aquí Ya que aquí... No tiene pita de ver batería como en el otro juego, ¿no? Vamos a hacer esto Que supuestamente habrá que hacer esto para... Vale, pictures taking Vale, hay que sacar tres fotos Para ganar Entiendo Eh... No sé si me dará alguna notificación Si aparece de verdad por aquí El Smiler Pero más de este juego es el mismo que en el anterior, ¿no? Coño Vale, sí que me avisa, ¿eh? Me avisa con... Una pista sonora, ¿eh? Me ha hecho pipipipi Interesante O sea, sí que te avisa, ¿eh? Claro, con el juego de malo No lo pudimos llegar a... O sea, ¿por qué qué? Te uccionaba toda la batería Pues claro Aquí que parece ser que no hay batería Pues facilito, ¿no? Entonces Eh... Cuidado Cuidado que no quiero estar ahí con eso todo el rato Porque no vaya a ser que me aparezca El Smiler me cruja, ¿vale? Eh... Vale, vale Eh... Energía infinita, vale Energía infinita Parece ser como que... Parece ser que será más fácil, ¿no? Que no vea a nadie Bueno, espérate Debería mirar detrás de mí Por si acaso me crují Me viniese... Aunque debería verla a través de las cámaras No sé si está a punto de venirme Uy, uy, espérate Que creo que acabo de escuchar pasos, ¿eh? Vale, no Me lo habría imaginado Porque estoy loco ¡Loco, loco! Eh... No veo nada Así que vamos a hacer las tareas estas Que se supone que hay que terminarlas Para... Para ganar la noche No, pero también hay que hacer las fotos Hay que también hacer las fotos Mandar fotos Espérate, ¿cómo que mandar fotos? Aún no las he hecho A ver, a ver Uy A ver, tenemos dos fotos Bien Tenemos dos fotos Vamos a terminar esto Y una vez terminemos esto Supongo que ya no tendremos que preocuparnos Por nada más es esto sacar fotos, ¿no? Supondré Ah, pues ya está ¡Facilito! Bueno, es la noche uno, ¿no? Tampoco... Tampoco vamos a esperar Que sea muy difícil, ¿no? A ver, aquí hay alguien No Vale, pues vamos a buscarla A ver si aparece en algún lado Eh... Es que aquí puedo mirar las cámaras Todo lo que quiera Sin ningún tipo de consecuencia No sé si aquí habrá Algún cambio de mecánicas, ¿no? En el de Malon Camera Que era un remake Y creo que salió después de este juego No había nada Así que... O sea, no había ningún progreso En la noche O sea, sí Se volvía más difícil Más o menos, ¿no? O sea, como que supongo que Malon Se volvía más activa Pero aparte de eso No había mucho más, ¿no? Era todo el rato La misma noche 2 La misma noche 3 La misma noche 4 La misma noche 5 Eh... Oye, que no puedo irme aquí Si no le saco la foto De las narices, ¿eh? Eh... ¿Dónde estás, tía guarra? Oh, oh, oh Aquí, ahí, fuera Vale, hemos ganado ¿Me puedo ir? Me voy, venga Facilito Vale, hemos terminado muy rápido, ¿eh? Shift over En tres minutitos solo, ¿eh? Ha sido mucho más corto Que una noche normal Karelia Eh... No puedes esconderte Ahí para siempre, humano Vale Del tirón noche 2, ¿no? Eh... Tranquila Noche 2 Bueno, vamos a ver si se nota mucho El cambio de dificultad Supongo que se irá volviendo más activa Más curvia Vamos a mirar Vamos a poner aquí Perdón, soy estúpido de mierda Está por aquí en algún lado No Vale, vamos a empezar con las tareas Entonces Ni... Hay que sacar cuatro fotos aquí, ¿eh? Vale, vale Cuatro fotos Vale, rápido Vamos a mirar en las cámaras Cámaras, 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 cámaras ¿No? Y detrás de nosotros está La interfaz que tenéis que darle Al botón de las narices Para poder salir No me mola No me mola un pelo No vamos a terminar esto Se hace relativamente rápido Al menos, ¿eh? Salvo que... Text malo ¿Cómo que text malo? Wow, wow, wow ¿Por qué tengo como tareas Escribir la malo? ¿Qué no sé de tareas, eh? ¿He escuchado algo? No, vale Estoy un poquito Esquizofrénico Un poquito esquizofrénico Eh... Hay algo por aquí No, aquí no puede haber nada Porque si no me avisaría El detector Solo se puede poner uno, ¿verdad? Sí, solo se puede poner uno Eh... Aceptarías Entonces Root network O sea, lo de mandar... Uy, esto tarda más, ¿eh? Que el mandar email El escribir a malo ¿Cómo va a hacer, no? Vamos a tardar mucho Escribiéndola a malo Eh... ¿Dónde estás, Karelia? No la veo Vale, pues sigamos poniendo Perdón Sigamos con nosotros Eh... Cambiar el... Root... El internet, ¿no? La network Ahí, vamos moviendo Vale, es que... Nada Vale Eh... A ver, son cuatro fotacas, ¿no? Tío, tendrá que salir Aquí pone gel Mira, pone gel Pone un poquito de ayuda Las que ha pasado Las mismas, ¿eh? Escucho... Escucho eso de vez en cuando, ¿no? Pero... Pero realmente no está pasando nada, ¿no? Así que vamos a seguir con esto Root network Mira, va Termínatelo, termínatelo Termínatelo, anda Termínatelo No vaya a ser que, ¿eh? No vaya a ser que Eh... No, tenemos... Tengo... 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 Vale, perfecto A ver, cámaras Cámaras, 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 cámaras Cámaras... Nada Oye, que son cuatro fotos Por Dios Escríbele a Malo Le estoy escribiendo a Malo Eso falta... Te imaginas parece Malo ahora también Aparte de... De Carelia ¿No? ¡Wow, wow, wow! Eh... Mire Vale, damos una foto Cuidado, ¿eh? Que no sé si será como Malo Que se te transportara de repente aquí Me cruje, ¿vale? No me fío Eh... Vamos a terminar de... Hablando de Malo No vamos a terminar de ir a mandarle mensajes Sería gracioso, ¿no? Que aparecese Malo aquí también, ¿no? Ya que estamos... Que a ver si estamos mandando mensajes a Malo Porque tenemos la aplicación Si tenemos la aplicación Son cositas, ¿sabes? Son cositas Cositas perversas Cositas perversas y malvadas, ¿no? Pero significa que enseguida veremos a Malo O no O no Ah Malo La mejor aplicación jamás creada por la... Por... Bueno, no se sabe quién ha creado Malo, en verdad, ¿no? Es un SCP Un SCP, bueno, pues ya está allá Solo mirar cámaras Las tareas ya están Ya están las tareas No sé si me sonará la alerta del movimiento también Si estoy... Si estoy... Fuera de las cámaras Pero... Por si acaso vamos a mirar las cámaras, ¿no? Eh... Es que no hay nada Vale, no sé Me había un parpadeo así turbio Pero... No hay nada, ¿no? Ah, pues sí, mírala Tía Está... Está... Está bien surtida, ¿eh? Me cago en la hostia El Smiler Yo he jugado muchos juegos de las barros y los Smilers no se veían así, ¿eh? La reviven Espérate La cámara Voy a ponerla un poquito así más... Más centrada, ¿no? Me apetece, ¿no? Me apetece Porque he visto la cámara está un poco torcia, ¿no? Un poco torcia Bueno, no Estaba bien así Ah... Vale, soy gilipollas Me he puesto a mover la cámara Me podría haber movido el monitor, ¿eh? Hay que ser... Hay que ser estúpido, ¿eh? Ahora... Ahora está la cámara bien centrada Me pongo ya a mover la cámara Cuando es como... Más, mueve el monitor y ya está Y ahí es como así La verdad... La verdad es que tienes razón, ¿eh? Eh... Nos queda por sacar dos fotos Pero si no me aparece canela Estoy jodido, ¿eh? A ver, pues ahora es como está siendo... Mucho más fácil que el de malo, ¿no? No tengo que gestionar... Eh... No tengo que gestionar batería Solo tengo que mirar un sitio Que es detrás de mí Posiblemente si aparece por ahí Leer con la linterna en el hocico Y ya está Y ya es mirar en las cámaras, ¿no? Hasta que... Hasta que me aparezca canela Y se asuste, ¿no? La gase... Con el... Con el flash de la cámara Bueno, 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 bueno Bueno, 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 eh Cuidadín, ¿eh? Nos falta una foto Tarea Nos falta una foto todavía Eh... Es que no sé No sé, no sé, no sé, no sé A ver Esto de Hell ¿Qué es? Vale, son notas Pero no tiene pita que se... Es que no sé si quiero leerlo Porque no tiene pita de que se... De que se... Pare la noche, ¿sabes? O sea, no quiero... Si me pongo a leer esa A lo mejor no se para la noche Siga pasando Me puede venir y crujirme, ¿sabes? Así que, pues... Vamos a hacer que por ahora No creo... No tiene mucho misterio el juego, ¿no? O sea, es sacar foto Con el botón gigante de sacar foto Y hacer las tareas Esta... Esta aquí Vale, hemos ganado Venga, pues a mí, mire Nos... Vamos Turno terminado Buen trabajo Aquí no es terminar... Eh... Sabes que... Es grosero, ¿no? Tener a las chicas esperando, ¿verdad? Eh... Eh... Sí, por eso lo hago Porque soy muy mala gente Venga, noche tres Noche tres, ¿eh? Noche tres Por ahora esto ha sido muy fácil No sé si... Si va a cambiar algo en algún momento A ver... Vamos a poner esto aquí ¿Estás por aquí en algún lado? No ¿Estás detrás de mí? No Tareas Solo hay dos tareas Open gateway Y... Eh... Upgradear el MD No sé lo que es el MD Pero vamos a upgradearlo, ¿no? Este va más rápido El de open la gateway, ¿eh? Vamos a mirar rápidamente A ver si está por aquí No No Pues seguimos mejorando Cinco fotos Pues al final lo difícil va a ser Sacarle la foto Porque es que apenas aparecen las... En las... Ah, sí, que escucha algo Que escucha algo Te lo juro por los muertos ¡Ah, puta! Vale, tío Ok Vale Estaba ahí Estaba ahí Supongo que se ha escuchado eso Porque estaba el detector de movimiento Porque creo que esa era la cámara El detector de movimiento Open gateway Y eso solo puedo... De verdad esto solo puedo hacerlo Cuando estoy aquí en peligro De que un smiler gigante Me agarre y me haga cosas malvadas ¿Es en serio? ¿Monstruos? Eh, a ver Ahí no sé si es que Solo se puede acercar Es que yo no sé si se transportará Random, ¿no? Como así a malo O será si pasa toda la... Es que las cámaras no parecen Seguir un orden No son cámaras aleatorias Como en... Como por eso Porque no hay un mapa Que te indique Dónde está La guacha, ¿sabes? A ver Eh... Guachaculía Guachaculía No está por aquí Pues vámonos Vamos a seguir dándole Upgrade MD No sé lo que es el MD En verdad No se me ocurre, ¿no? Para que puede ser ese... Ese... ¿Esta por aquí? Ahí está, mírala No, está aquí Está Bueno, 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 bueno Cositas Cositas, ¿eh? Pues solo no lo estáis viendo Pero está bien surtida, ¿eh? Bien, bien surtida En realidad no sé lo que podéis estar viendo ¿No? Porque no le estoy... No le estoy prestando mucha atención Un poquitito quitarme la de encima Lo antes posible Vale, esto ya está hecho Las tareas de hoy Si es que hoy solo había andado Facilísimo, ahora Solo hay que buscar Solo hay que buscarla Otra vez, ¿sabes? Vale, venga, pues nada Buscadla A ver si aparece, ¿no? Eh, Karelia Este es cuanto ha sido mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Mucho más fácil, ¿eh? Tengo otros juegos de estos, ¿no? Ya que sois unos tíos guarros Unos sinvergonzones Y estos son los juegos con Molan Me he descargado hoy Una cuanta... Una cuantosa suma de juegos de este estilo, ¿no? Siguiendo este tipo de temáticas, ¿no? De juegos de horror Con... Personajines, ¿no? Y que al mismo tiempo son juegos de estos... De estos turbios, ¿no? Tengo varios, ¿no? Varios La mayoría son... Fajita Freddy, ¿no? Hay muchos, muchos, muchos De Fajita Freddy, ¿no? Tanto de ver cámaras Como de Free Roam Eh... Hay por ahí un par de Visual Novel, ¿no? Eh... La Visual Novel de Lingitlo Full Night Tocará jugarla, ¿no? Y la... Otra Visual Novel del creador de... Maloven, ¿no? Maloven La Visual Novel esa es la que Te descargas la aplicación de Malo Y Malo empieza a aparecerte Te mandanote fotos y tal, ¿no? Como va a ser Malo el SCP Esa Visual Novel que estaba en Alpha Que jugamos ya en el canal Pues si queréis verlo, ¿no? Podéis buscarlo Maloven Eh... Pues esa está por aquí Está por aquí Ahí está Vale, ¿cuántas fotos nos quedan? Nos quedan dos todavía Eh... ¿Qué digo? Que ese creador tiene otra Visual Novel Que esa sí que está completa Con... Creo que tiene varios finales y todo De... Está completa De Fajita Freddy, ¿no? Que se llama Fortnite O algo así No me acuerdo No me acuerdo del nombre, ¿no? Pero vamos Que la he visto esta también Pues la tengo por ahí La tengo por ahí pendiente, ¿no? Va a tocar, va a tocar Va a tocar manejar contenido Hasta que se acabe, ¿no? Va a tocar manejar contenido Hasta que se acabe Ya que se hizo unos pillines, ¿no? Y este contenido Es lo que hay, ¿no? A ver, tampoco me sorprende, ¿no? Que el contenido de ese tipo No venda más Que los juegos normales de terror, ¿no? Estos juegos de terror Venden más, ¿no? El Inhilo Fortnite Cuidadín, ¿eh? Uy, uy Tranquila, ¿eh? Mosa El Inhilo Fortnite Llevan ya un tiepecillo, ¿no? Claro, yo creo que van a tardar Todavía mucho en actualizarlo No sé qué meter a nuevo En el Inhilo Fortnite, ¿no? Pero Cuidado que se pueden venir cositas, ¿no? También O sea, aquí queda también Aparte de los juegos nuevos que me he descargado Que creo que han sido como siete, ¿no? Pero creo que hay un Parma Que se me ha olvidado descargarme Ya me descargaré, ¿no? En su momento Eh... Creo que hay Esto... Claro Queda que el Inhilo Fortnite Lo irán actualizando El Fastpub Supuestamente lo van a actualizar Lo van a sacar uno Uno nuevo, ¿no? No estoy seguro Y luego ya Lo que nos saquemos de la manga, ¿no? Creo que he visto también por ahí Un juego de Slender... De Slender Woman O algo así, ¿era, tío? Hay de todo, ¿eh? En Inhilo... En Inhilo se les va, ¿eh? Se les va la cabeza, ¿eh? Game Jol Creo que este tipo de juegos No están en Game Jol Estos juegos son... Creo que en Game Jol Este tipo de juegos No se... No se pueden subir Os no... Espera, os creo que sí No estoy seguro Si se pueden subir Este tipo de juegos en Game Jol De todos modos Yo mayoritariamente Suelo buscar juegos En general, ¿no? Juegos de terror No solo este tipo de juegos turbios En general suelo buscar Los juegos en Ichio, ¿no? Porque me parece como que Ichio Es más friendly, ¿no? Con lo de los... Con los juegos Indic en Game Jol Que es otra página, ¿no? También de juegos Indic En Game Jol Sí que es cierto que hay ahí Ahí es donde hay mejores Fangames de FNAF, ¿vale? Los Fangames de FNAF Están principalmente en Game Jol ¿No? Los buenos de calidad extra, ¿no? Normalmente están ahí En Ichio casi no hay... Tira, Tomás, por saco Yo me voy En Game Jol apenas hay... Perdón En Ichio apenas hay Fangames de FNAF, ¿vale? No hay prácticamente ninguno Eh... El único que recuerdo Haber jugado de ahí Eh... No seas... Eh... Don't be Sturbo No sé lo que significa eso Ven a jugar conmigo En Ichio El único que me suena es el de... El de jugando Playtime with Percy Creo que era El del Tamagotchi, tío El del Tamagotchi Estaba muy bien Era un muy buen juego A ver, Noche 4 No, no lo vamos a liquidar En un solo vídeo, ¿eh? El juego este Porque es que... Es muy corto Es muy corto La única dificultad Está siendo... Hostia, ahora son 4 cosas Me cago en la perra, madre Y tomar 5 fotos Tareas, ¿eh? Mandar emilios Mandar fotos Arreglar la... Estoy arreglando la impresora Por... Por Bluetooth, ¿vale? Y comer queso Esa es mi fucking tarea Está por aquí Ahí está Venga Vale, ese sonido es como que... Como un aviso de que está, ¿no? O sea, hay una... Así sonora, ¿no? Algo... Una pista sonora, ¿no? Ese... Es como que está Se había tirado ahí al suelo La tía Eh... Como todavía no nos ha habido En ningún momento No sé si es porque Le he sacado las fotos bien Y no se me ha llegado a escapar En ningún momento ¿Sabes? Comer queso Y me lo como súper rápido Está por ahí, está por ahí Eh... Aquí Venga, tira a tomar por saco Vale, ahora ha venido más rápido, ¿eh? Cuidado Vale, el queso lo estamos... No lo hemos comido No lo hemos merenado rápido el queso, ¿eh? El queso... Hay que ser... Hay que tener en cuenta Que no lo hemos comido muy rápido Comer queso ¿Qué clase de tarea es comer queso? ¿Qué hago? Ni me molesto mirar las cámaras Hasta que no escuches uno Y me pongo a arreglar esto A ver, esto ya se tarda un poquito más, ¿no? Lo único... Lo único que, claro Que a lo mejor No me entero, ¿no? Si estoy con las tareas De que... De si me ha venido o no, ¿sabes? Eh... No, a ver, tampoco he escuchado nada Pero por si acaso Es que es como cuando me pongo a reparar Se empieza a escuchar ¡Wiii! Como que se pone el ventilador a tope, ¿no? Como cuando juego a cualquier gartero Bambá, ¿no? Que mi ventilador Mi ordenado se pone como ¡Voy a morir! Porque está optimizado como el culo Vale, está... Está aquí O sea, ha parpadeado como que estaba En algún lado Vale, aquí... Bueno, otras fotos rápidas, ¿eh? Así, sí Así a gusto, ¿eh? Así a gusto Nos lo quitamos de encima así Es rapidito, ¿no? Facilón Facilón Facilito Este tipo de juegos La verdad es que... Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado Este tipo de juegos aquí Merece totalmente la pena, ¿no? Luego subilo sin comentario, ¿no? Porque a los pillines les mola... Vale, no hay nada por aquí Les mola verlo sin comentario también, ¿no? Más que verlo con comentario, ¿no? Esto ya creo que ya lo mencioné En el juego de Malon Cabera, ¿no? Eh, Malo... El de Malo, ¿sabes? Eh... La verdad es que cada vez que subí un juego De estos... Más 18 La versión sin comentario Obviamente tenía muchísimas más pesitas Que la con comentario, ¿no? Pero igualmente lo subo con comentario Por eso Para... Para los... Para los perturbados Que quieren verlo, ¿no? Bueno, bueno Los perturbados que quieren verlo Con un tío aquí Comentando el puto juego, ¿no? Pasándose como un puto pro, ¿no? Porque yo estos juegos Yo no vengo a ver culos, ¿no? Por eso no vendréis a ver culos, ¿no? Pero yo... Yo no vengo a ver culos Yo vengo a pasarme A demostrar que soy mejor que el juego Una bestia Una máquina de matar, ¿sabes? Aparte solo una foto, ¿eh? A ver... A ver si viene rápida... Eh... Carelia, ¿no? Nos... Le sacamos así una fotaca Y nos piramos, ¿sabes? Que ya nos hemos comido nuestro queso Comido el queso El de... No sé cómo sería el juego de malo original, ¿no? Porque el otro era un remake Que salió después de este juego Según tengo entendido Pero... Vale, está, está por ahí Vale, está... Aquí, venga Bueno, pues ya podemos irnos Está así como la noche más fácil, tío Ha venido súper rápido No hemos sacado las tres fotos acá A dormir, venga Tira Eh... Your wolf... Skullwolf girlfriend ¿Cómo? Vale, ha dicho algo Pero se ha rayado el mensaje No sé si es que Se ha quitado O... O que se ha vuelto a poner Pero ha dicho Tu novia con... Lobo con calavera Con cabeza de... Como de... Calavera Ella está aquí también Está aquí también ¿Va a estar malo también? ¿Eh? Oh, mierda Va a estar malo también Noche 5 Custom night, eh No sería custom night Porque me voy a dar ahora Más de... Más de un personaje ¿Eh? Cuidado A ver, Taz Hablarle a malo Mmm... Hay alguna cosa así nueva No tiene minta Vamos a hacer unos semi Bueno, espérate Rápido, rápido Para, 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 para Vale, a ver Eh... Cámaras Eh... Pum Motion detective aquí A ver Ha dicho que malo está aquí también ¿No? Ha dicho Tu novia... Hostia, 7 fotos Tu novia... Lobo... ¿Qué es eso? Es una especie de... En el juego de malo También la mencionaban así ¿No? Que era como una especie de... De chica lobo Con una cabeza Que es como una... Con una cabeza de... Calavera Eh, he escuchado el... Ahí estaba... Ahí estaba el culazo Esperándome Eh... Con una cabeza de calavera ¿No? La verdad que... El estilo... O sea, realmente en el juego... De malo, men Creo que va a acabar siendo... No por también ¿No? Creo Porque en la... En la alfa no se veía nada ¿No? Pero igualmente Si no lo fuese Tampoco estaría mal ¿Eh? O sea, el juego se veía... Se veía bien ¿Sabes? O sea, el juego... Artísticamente se veía bien En verdad O sea Podrías no ponerme no por Y te lo jugaría igual ¿No? Para el canal ¿No? Te lo subiría igual ¿No? Porque se ve... El juego se veía bien Como tal ¿Eh? El juego estaba bien Este... Como tal está... Como tal era juegui Eh... Motion detected Venga Eh... A Malo no está ¿Eh? Le estoy mandando A las mensajes ¿Eh? A ella ahora mismo Le estoy mandando mensajes ¿No? Pero ahora mismo no está ¿Te imaginas que... Nah, no creo ¿No? Que el protagonista Del Malo... Del Malo en cámara Es el mismo protagonista De aquí ¿No? Que justo estaba de vacaciones Y se le fue la luz ¿No? Por la tormenta Y... Claro Y conoció a Malo ¿No? Se hicieron pareja La mejor pareja ¿No? Y... Bueno Y ahora trabaja aquí ¿No? No sé Me lo estoy inventando ¿No? Me estoy inventando en lores totalmente Mejora... Vale no Esta es... Vale Nada Venga Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo Mejorando las cámaras Estamos mejorando las cámaras Se notará ¿Te imaginas? Es que te imaginas que se notase Pero no creo que se note La verdad O sea La voy a dar cámara Pero va a hacer exactamente lo mismo A no ser que sí Que se mejoren las cámaras Pero esto ya es la noche Sí O sea Yo creo que si nos terminamos esto Y no lo hemos terminado ¿No? Eh... A ver No he escuchado nada Pero por si acaso ¿No? Eh... Nada No nos ha llegado a venir En ningún momento Yo supongo que porque La hemos pillado todo el rato En las cámaras A lo mejor si no la pillamos En las cámaras Y la dejamos fluir Acaba viniendo aquí Y nos cruje ¿Sabes? Puede ser Puede ser que haga eso En verdad Vale Vale Pues no Pues no Puede venir en cualquier momento Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Pulo Vale Puede venir en cualquier momento Se le escucha claramente Cuando ha venido Vale La primera vez que nos viene En cinco En cinco fucking noches ¿Eh? Y también la primera vez que ha venido En todas las noches Se le ha escuchado claramente Que estaba aquí ¿Eh? Se ha escuchado los pasitos Así del pom, pom, pom ¿Sabes? Porque es gigante La piba ¿No? Jodidamente enorme ¿No? Como yo Dios mío ¿Sabes? Así, bien grande Que es Eh Espérate A ver Yo miro por si acaso No, no me fío No me fío No me fío Un culo No me fío Un culo No, no me fío De encontrarme un culo Venga, va Que nos tiramos las tareas Mal Vale Estamos otra vez aquí Con cinco fotos Y reparándonos No sé qué mierda ha pasado La verdad Ha sido Muy por la puta cara No estaba O sea No estaba en ninguna cámara No la teníamos detrás Porque Porque estábamos revisando Todo el rato No hemos escuchado nada Y de repente hemos perdido O sea What the fuck ¿Sabes? Por la puta cara O sea Que no había nadie Eh No me fío Al menos no hay nadie Vea, habéis visto No hay nadie No hay nadie Ahora mismo tampoco ¿Vale? No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Vale, está aquí Acabamos de echarla Venga Vamos a reparar el Emilio Nos queda solo una foto Y ya ganamos Es que Es que no sé Ni con Es que No puedo ni considerar esto Como de Como Como que he perdido por malo Porque es que Lo estaba haciendo todo bien O sea Literalmente lo estaba haciendo todo bien Rarete cuanto menos Eh Rarete cuanto menos Pues ya tenemos Ya tenemos eso reparado O sea Ya lo tenemos todo Nos falta solo la última foto Aquí no hay nada Pum Ha parpadeado las cámaras Creo Que está por aquí En algún lado Ahí Pum Venga Y nos la vamos Por culo Venga 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 Fácil Cheat code El chico que creo que es padre Porque Estoy aquí ¿Quién? Bueno vale Estoy aquí Venga Custom night Dificulti pictures No Sin más Pues ya estaría Facilito Eh A ver Nos lo hemos hecho Es que Lo podría considerar Como que me lo he hecho A la primera Que a ver Me ha pillado Pero Pero que no había nadie Que así por la puta cara O sea No había nadie En las cámaras No entiendo Que ha pasado Eso ha sido todo ¿No? El juego es bastante Bastante corto La verdad Así que Espero que os haya gustado ¿No? Que se metan Like Suscríbete Chau 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 Gracias por ver el video.